Top 5 tipos Hoy sí, hoy hablaremos del buen tamaño de una banana Abajo quiero que todos pongan Comando me mito Idea de reggaetonera Twitch Top número 1 Banano Cavendish Cavendish No dice Cavendish Bueno, este banano todos lo conocen Porque... Sí, porque no lo conocen, o sea Es re común Dicen que también nos pueden matar Para la mayoría de los pueden matar Es la tiga banana que es de laila Y te la embullís todo en la boca, bro Es de piel amarilla Su pulpa es suave Y es dulce Bueno, algunas son dulces Algunas las ves que son amarillas así Va y las probáis Tiene un sabor a plástico Un sabor más Eso es mucho químico Le inyectan, le inyectan, bro Le inyectan Top número 2 Acá dice banana plátano O sea, el plátano El banana plátano No sé Vamos a ver En qué cambia su variedad Acá dice que es casi lo mismo que la Cavendish O sea, el nombre más raro Cavendish Solo que el plátano es más grande Más grueso Dice que tiene también una piel más gruesa O sea, es como la Cavendish Pero para golosos O sea, si sos bien golos Andate por un plátano Si recién estás empezando Andate por una Cavendish ¿Qué diferencia? Lo único que sí Dice que la Cavendish es dulce Y el plátano no es tan dulce O sea, te cuesta tragar La puta madre Curiosidad Así sería curiosidad Dicen que el plátano se usa más para platos salados No será tan dulce No es tan dulce Al no ser tan dulce Creo que lo usan para más platos de comida Y cabe un algo bueno Top número 3 Banana manzano Es una banana Con una manzana en el medio Nah, no te creas O capaz que sí No sé Hace rato vimos la banana más grande Gruesa Dulce, ¿no? Es más Menos dulce Pero ahora vemos su lado contrario El manzano Suele ser más pequeño Menos grueso Que la Cavendish Así que sí Retiro lo dicho Con lo que había dicho antes Ahora si estás empezando Anda por un banana o manzana Que ya andate un Cavendish Y andate un plátano Dice que es de color amarillo Con manchitas marrones No sé Todos son amarillos Yo pensé que alguna iba a ser verde, roja, azul, morado Piderman Dice que su sabor Es más dulce que la de la Cavendish Y que tiene un perfumín Más dulce Más dulce Con que fuego Me encanta Tu sabor Top número 4 Banana Lady Finger O sea Un finger spinner Una banana Igual a finger spinner Amigo Cuando estaba de moda Nunca tuve Eso me duele en la infancia Nunca tuve un finger spinner Nunca en la infancia Aumenta si no tuviste un finger spinner Tu amigo Hay un banano Más pequeño que el manzano O sea El banana Lady Finger Es una variedad de banano Más pequeño Más delgado Que el Cavendish Así que tendría También hacer menos Que la banana manzana Así que Yo no sé En qué momento Han salido Tipos de banana Yo conozco una sola Y la mía No Dice que Esta la Banana Lady Finger Es más utilizada Para hacer postres Una merienda saludable Y tux tux No sé Yo me como cualquier banana No Eso son Muy Top número 5 En esta En esta si tienen que cambiar el color Porque se llama Banana roja Roja ¿Qué te está diciendo? Banana Que bola pelada Y es toda roja Toda roja Banana roja Es una variedad de banana Que tiene una piel roja Y una pulpa amarilla O sea Tiene la piel roja O sea La cáscara O la pela O sea La ven en el árbol Es roja Pero cuando la pela Es toda amarilla Es toda amarilla What the fuck Pensé que iba a ser azul Dice que su pulpa Es muy cremosa Que puede untar Queso de banana No